Un solo vergazo, miren aquí el salvadoreño no anda con mierda para beber, beben y beben y vuelvan a beber, puta que bárbaro este salvaje, así se toma miren, se es bello, no hijo de puta, va, quien dijo miedo, gracias a todas las personas que están en Estados Unidos. Hola mi corazoncito, besos y abrazos, quiero ver cuantos dolidos hay de mi felicidad, que yo bailo que me siento segura de mi misma. Te dejo, a petición del perdullón, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento, te voy pero te llevo dentro de mi. Veo, va, 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 va. Bill DJ El impactante del beat Pero deja la gol De 0-2 Mano, Bill Zeme Hay presia, ultra Pero no Sabía el de te culero Hoy Estoy aquí Sin ti Estás cantando Recordando Que fuiste De mí Recordándote Hoy No sé qué hacer No me haces falta Tú Son los días Días muy tristes Sin ti Las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta Casi no puedo ya vivir Me haces falta ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Quién te acariciará? ¿Quién te acariciará? Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Se enojan porque quieren que haga publicidad Regalada No, mi amor No me cuido Me cuido No me cuido Me cuido Ya me voy Para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quise querer Ya me voy derrotando Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Mil DJ, el impastante del beat Se la llevan de grande polo Y con seis cervezas ya andan llorando Hablándole a la extra, haciendo show Coman mierda, hijos de puta ¡Hulero! Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Dejamos porque estoy comprometido Y nada más Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Descomo que el nuestro perturba La imponente de El Salvador Dejamos Y hoy me quedo solo sin tu amor, esperándote, porque presiento que algún día volverás. Y hoy me quedo un poco más, porque otra vez yo te quiero amar, que no te importe al cabo esta última vez. Quiero grabarme el sabor de tu piel y de tus besos, porque presiento que algún día volverás. Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás, y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás, y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. Bill DJ, el impactante del beat. Hay que ser como uno es, hay que bailar, hay que gozar la vida, usted no sabe qué va a pasar mañana, imagínese mañana amanecerlo. L DISCIOVANTA TAL Diseñamiento TAL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fra di noi! ¡Fra di noi! ¡Suscríbete al canal! 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 El que se cree perfecto y que nunca se ha peleado en su vida, que nunca se ha cachimbiado a nadie, que tire la primera piedra, y el que diga lo contrario, lo cachimbió. Diego DJ Diego DJ Puta maje, maje, yo no te estoy diciendo que dejes de tomar cerote en ningún momento, maje, no me seguí tomando cerote, pero deja la golden cerote, maje, hay pilsener, hay regia, ultra, pero golden cerote, esa mierda es de culero, maje. Super Turbo Disco Movie Se la llevan de grandes bolos y con seis cervezas ya andan llorando, hablándole a la ex, haciendo show, como en mierda, hijos de puta. Disco Movie Super Turbo La imponente El Salvador Nunca pude aprender a olvidarte, y yo que siempre pensé, fácilmente lo haría. El Salvador Que me hizo tanto bien, aquí muy dentro Donde solo una vez, alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más No tengas Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Se enoja porque quiere entrar a la policía Regalar Mi amor Sucedió Lo que nunca pensé Sé que después de querer con locura Ya nada quedó Ya me voy Ya me voy Para nunca volver Buscaremos olvido en la ausencia Sin vernos jamás Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y es terrible que no te haré más La desilusión Y después Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Santa madre No aceptes copias Super Turbo Disco Móvil Permítame señora Decirle mi secreto No trato de ofenderla Te digo con respeto Que estoy enamorado De su libertad De su libertad Sé que es algo prohibido Sé que es algo prohibido Con urgencia Con urgencia Que me muero de ganas De hacerle mil caricias De hacerle mil caricias De hacerle mil caricias Yo tal vez le repito Yo tal vez le repito Que no quiero venderla Con respeto le pido Que me dejes Que me dejes Que me dejes Siguiera Esta noche Adorarla Los mejores éxitos Suenan en las mezclas De Diego's DJ Diego's DJ Disco Móvil Super Turbo La impudente De El Salvador Te olvidé Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida Para ti Te olvidé Que es tan lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no ser Me agravaste En el vista Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Adorado Aunque nunca Me has amado Yo no sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iría a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Ahora Y ya te olvidé Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Y se fue Ahora Y ya te olvidé ¿Dónde están ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Sí, 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 sí Infiel Quien traiciona un gran amor Es un infiel El que tiene Doble vida La legal y la escondida Aunque diga Lo que diga Es un infiel Y tú Cuántas veces Me has clavado Ese fría Y decías Que mentían Cuando algunos Te veían Con la otra Con la otra En mi lugar Y mi buen amor Murió de pena Por sufrir Tanta condena Mal herido Corazón Y ahora ¿Qué me dices Y qué me cuentas Si yo misma Te encontré Abrazándote Con ella Y ahora ¿Qué? Ni me digas Ni me cuentes Se me va yendo De aquí Un infiel No es para mí Diego DJ Diego DJ Te respeto Infiel Infiel Cuántas veces Cuántas veces Me has clavado Ese fría Y decías Que mentían Cuando algunos Te veían Con la otra Con la otra En mi lugar Y mi buen amor Y mi buen amor Murió de pena Por sufrir Tanta condena Mal herido Corazón Y ahora ¿Qué? ¿Qué me dices Y qué me cuentas Si yo misma Te encontré Abrazándote Con ella Y ahora ¿Qué? Ni me digas Ni me cuentes Se me va yendo De aquí SuperTurbo Disco Jove Bill DJ El impactante del beat Diego DJ El legendario del beat